Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Skrojins. Una vez más estamos juntos con el propósito de seguir estudiando la Palabra de Dios, la Biblia. Por eso hacemos un llamado de inmediato a los oyentes para que busquen ese libro maravilloso, Las Sagradas Escrituras. Pues a continuación vamos a estudiar un tema titulado, El Surgimiento de la Oposición. Juan, esto debemos necesariamente relacionarlo con lo que aconteció en la iglesia primitiva, la primera iglesia, cuando se predicó de manera poderosa el Evangelio y lo que aconteció en la puerta de un templo, cuando Juan y Pedro curaron a un cojo. Ya estamos preparados para recibir las enseñanzas de la Palabra de Dios y en este momento les invito para que juntos pidamos la dirección divina en oración. Padre que estás en los cielos, en esta hora al dirigirnos a ti lo hacemos con el propósito de que nos des el privilegio de sentir la presencia del Espíritu Santo obrando en nosotros y en los amigos para poder comprender tu santa y bendita Palabra y lo asimilado se pueda poner en obra y práctica. Favores que pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pastor Cristian Veras, ayer estábamos haciendo un marcado énfasis en los milagros de la iglesia, en los milagros que hacían los apóstoles tomando como punto de referencia la curación de un cojo y luego de eso Pedro presenta un poderoso mensaje que fue dirigido a una multitud que estaba reunida allí. ¿Será acaso, Pastor Cristian Veras, que cuando uno trata de hacer la voluntad de Dios, cuando se producen milagros, esto puede ocasionar de una manera u otra algún tipo de oposición? Eso es correcto. De hecho, siempre he dicho, Pastor, que cuando no se critica algo quizás no está provocando un efecto deseado, quizás no ha llegado donde debía llegar, ni está impactando de una forma impresionante a los demás. Al principio la iglesia era una iglesia pobre y cuando hablo de pobre no estoy hablando económicamente. Inicia con Jesús. Luego aparece el llamado a los doce discípulos que ya se convierten en apóstoles, apóstoles o enviados. Después de eso, la iglesia naciente va creciendo de una forma vertiginosa. Se dice que algunos de los sacerdotes habían creído, iban creyendo. Luego Pablo dice en Colosenses 1.23 que el evangelio se había predicado en casi toda la creación. Hechos 17.6 dice que los hombres que habían trastornado el mundo completo, dijeron allí, refiriéndose a Hazón, han venido hasta acá, en un lugar donde Pablo y Silas habían ido a la proclamación del evangelio. Es decir, cuando la iglesia era pequeña en número, cuando era insignificante, no hubo ningún problema. De hecho, infiero que los dirigentes judíos, llámese sacerdotes y demás, dijeron, dejen esa gente, déjenlos tranquilos que tienen algo hasta de un hombre que le llaman Jesús de Nazaret. Y saben cómo le llamaban de una forma despectiva al evangelio? El camino. Y los que pertenecían a él, les llamaban seguidores del camino. Esos seguidores para ellos no tenían mucha importancia, porque hay cartas como la que escribe Plinio, el joven, al emperador Trajano, y entre otras que se encuentran, incluyendo escritos de Flavio Josefo y otros hombres de historia y de ciencia, para ese tiempo, que tenían a los cristianos como una secta insignificante, un movimiento insignificante. Pero ya cuando ven que este evangelio estaba sosteniendo un enfoque poderoso, entonces es cuando las cosas comienzan a cambiar. Y es de ahí donde surge una posición tenaz para la iglesia primitiva. Debemos puntualizar, Pastor, que en aquel famoso discurso donde Pedro presentó la situación real de Jesús de Nazaret, cómo le crucificaron, cómo le enterraron, y un punto importante que nosotros hemos venido anunciando a través de esta radio, los apóstoles tenían que predicar sobre la esperanza del ser humano que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje central, y eso fue lo que Pedro presentó después de la curación de aquel cojo. Y el éxito de la iglesia, en este sentido, no tardó en suscitar lo que es la oposición de algunos de los líderes de Jerusalén, y en el templo de ese lugar, hay que recordar que era administrado básicamente por el sumo sacerdote y sus colaboradores, que mayormente eran de esa clase medio liberal, político, que eran los saduceos, que no creían de antemano en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y evidentemente, como son autoridades, y Pedro está hablando de la resurrección de Cristo, el sumo sacerdote, que era el presidente del concilio del Sanedrín, que en aquellos días estaba compuesto en su mayoría por saduceos, los fariseos que sí creían en la resurrección, dado que los saduceos no creían en este evento, se sintieron altamente molestos por el hecho de que Pedro y Juan enseñaban que Jesús había resucitado de entre los muertos, y los apóstoles fueron detenidos por los guardias del templo, y puesto bajo custodia hasta el día siguiente, cuando fueron llevados ante el concilio, como enseña Hechos capítulo 4, los versículos del 1 al 7, e insistimos, la mayor autoridad del templo, el sumo sacerdote, y los fariseos, prendieron a Cristo mayormente por el celo que tenían, los saduceos en cuanto a la predicación de Juan y Pedro, que hacían ese fuerte énfasis en la resurrección de Jesús. En Israel había cinco religiones, o sectas, pudiese decirse, estaban los saduceos, de ese grupo se entiende que eran los sacerdotes, probablemente descendientes de Sadoc, un gentilicio quizás de Sadoc, Sadoc fue uno de los principales sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el orden arónico, estaban saduceos, estaban herodianos, estaban esenios, estaban los celotes, y estaban los fariseos, los saduceos y fariseos, eran las principales denominaciones o sectas, del pueblo de Israel, esos saduceos, que era una clase muy singular, muy cerrada, hermética, a los cuales pertenecían los sacerdotes y los hombres de poder, del pueblo, era la más poderosa, y luego estaban los fariseos, llamados los jacidim, o separatistas, estos hombres, ahora se habían unido para hacer oposición a la naciente iglesia, que recientemente había sido instaurada por Cristo, los saduceos no creían ni en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en el cielo, y no creían en ninguna cosa que para ellos era solo sofisma, algo filosófico, sin embargo los fariseos creían en todo eso, aunque eran contrarios en asunto de creencias, ahora se habían unido, y se unieron con el propósito de contrarrestar la doctrina de los apóstoles que hablaban en nombre de Jesús, y que ahora estaba creciendo de una forma impresionante, y es ahí donde está el principal apoyo de oposición para la iglesia primitiva, el surgimiento de una oposición acérrea contra la iglesia primitiva que crecía con poder, por eso está diciendo que Pedro y los apóstoles comenzaron a proclamar, y que como era tan reducido el número y luego creció tanto, encontraron tanta oposición de manera externa, que se vio amenazado el crecimiento de la iglesia para ese entonces. Pastor Cristian Veras, interesante su comentario, pensando por un momento, y uno llega a ciertas conclusiones que son bien importantes, ya como se ha puntualizado la contradicción que había, entre estos dos grupos religiosos, los fariseos por un lado, como bien puntualizaba, personas que eran apartadas, personas que observaban rigurosamente, los reglamentos y las leyes y los aduceos eran más del área liberal, y que en un momento determinado se encontraban por posiciones teológicas diferentes, ya que como estamos puntualizando, unos creían en la resurrección, los otros no, pero como se ponían de acuerdo en el caso de Cristo para perseguir a Cristo, y ahora los encontramos que se ponen de acuerdo para perseguir a los discípulos de Cristo, o los apóstoles, porque están predicando sobre una gran verdad, de hecho, son cosas que a veces uno, como uno logra asimilar de grupos radicales, fanáticos, se unen para perseguir a aquellos que predican de nuestro Señor Jesucristo, y eso se vio en ese tiempo, pero se verá más adelante también, cuando algunos grupos altamente fanáticos, se ponen de acuerdo para perseguir a aquellos que están proclamando que en Cristo Jesús hay salvación, que Él resucitó y que Él es nuestro Rey, este mensaje a veces como que no lo soportan, y entonces se unen para perseguir a aquellos que están predicando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que los discípulos al principio eran meros pescadores, sin ningún, humanamente hablando, sin ninguna facultad ni dotes para poder propulsar una religión mundial, como la que es hoy el cristianismo. Estos hombres, los sacerdotes, los dirigentes judíos, conocían esto, eran hombres muy inteligentes, muy preparados en todo el sentido de la palabra, y entonces, pudiese decir, que subestimaron el trabajo que el Espíritu Santo hizo después con los apóstoles. El éxito de la iglesia no tardó en suscitar esa oposición. Al principio, Pedro, un hombre temeroso pastor, ya vemos cuando Cristo fue a morir, que Pedro estaba, huyó, lo dejó solo, aunque le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Ya vemos el caso del endemoniado gadareno, cuando fue al encuentro de Jesús, que Pedro y los discípulos salieron corriendo. Estamos viendo una escena donde los discípulos son temerosos, cobardes, donde son, parecen muchachos llenos de temor y de miedo, que vivían llenos de todo temor, de todo pavor, cualquier cosa los asustaba. Pero hay un detalle interesante, aquel que predica la palabra, recibe poder. Y dice San Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, toda potestad, noten eso, Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder, en otras palabras, me es dado en el cielo y también en la tierra. Es bueno ese comentario, porque en ese discurso que encontramos en el capítulo 4, en el versículo 7, ellos le están preguntando y le dicen, ¿con qué autoridad, con qué potestad, o en qué nombre, ustedes hacen estas cosas? Entonces es bueno que usted esté citando, que el mismo Señor Jesucristo, le dijo a sus seguidores, que ese poder, con la autoridad que Cristo hacía eso, también esa autoridad se la iba a pasar, en el mismo poder a los discípulos. Estaba haciendo una transferencia de poder a ellos. Cuando le da el Espíritu Santo, dice, de hecho dice, y recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el evangelio que ellos iban a predicar, y que estaban predicando, requería de poder y de autoridad. Un surgimiento acérrimo, se iba a levantar, y era necesario que ya no fuesen, los pusilánimes hombres, que Jesús conoció, que se asustaban de cualquier cosa, sino más bien hombres de valor. ¿Y sabe qué me llama esto la atención, Pastor? El caso de Neemías. Yo he de ser un hombre, utilizando un dominicanismo, un hombre guapo, bravo, que en un momento determinado, Dios lo levantó a él, lo escogió, porque se necesitaba a él. Él le dijo, cuando Tobías y Zambalat, amenazándolos con calumniarlo con el rey, dice, vayan y hablen, que yo estoy haciendo una gran obra, y no puedo desistir. Y puso al pueblo, de una forma tal, que construían con una mano, y en otra tenían la espada, para defender lo que Dios le había dicho que defendiese. Hoy el evangelio debe ser proclamado con poder. Ese poder no fue dado solo a los discípulos, no fue dado solo a los apóstoles. Ese poder nos ha sido dado a nosotros también, para proclamar un evangelio glorioso. Y así lo reconoce Pedro, cuando lleno del Espíritu Santo les dijo, y oígame, usted te está hablando acerca de un hombre bravo, valiente, cuando está hablando en tiempo de Neemías. Pero aquí Pedro se puso de pie y dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho, a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Y dice, presten mucha atención, sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret. Y entonces dice, a quien ustedes crucificaron, y a quien Dios les resucitó de los muertos, por ese nombre, dice él, está en vuestra presencia sano. Ese hombre está sano ahora, pero es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Yo me emociono. Sí, claro. Un discurso como este, el apóstol Pedro, como desafía a las autoridades, y le está recordando algo muy importante, ustedes fue los que lo crucificaron, pero a ese Dios le levantó de los muertos, y a ustedes ahí, Saduceo, que no creen en la resurrección, Jesucristo se levantó de la muerte, y hoy en día está intercediendo por nosotros, y ese fue el mensaje de Pedro, y ese es el mensaje que con todo coraje, con toda valentía, nosotros debemos proclamar. Y defender. Claro. Eso es así. Muy interesante eso, y algo que me llama mucho la atención es, que Jesús no solo le dijo que le había sido dado potestad y poder, en el cielo y en la tierra, sino dijo, por tanto, id. Aunque hay un verbo imperativo, la acción de ir, es continuada, yendo. Exactamente, es un gerundio, es yendo, o sea, es una acción, algo, algo que indica que es continuo, que es permanente, era el mandato que Jesús le había dado a los discípulos, y que ahora, le estaba dando el poder para que lo hiciesen, y dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía hace un momento, cuando en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder. Ya se había anticipado que el Evangelio sería acompañado de poder para la proclamación, pero hay un pero, pastor, y ese pero es, que los discípulos le habían preguntado si Él restauraría el reino para ese tiempo. La respuesta es, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las épocas que el Padre ha puesto en su sola potestad. Entonces viene el pero, pero recibiréis poder. Está diciendo, aunque ustedes no han de saber cuándo voy a regresar, una señal de que yo estaré con ustedes es que recibiréis poder para esa proclamación. Cuando los discípulos recibieron ese poder y vieron todas las cosas que el Espíritu Santo les permitía hacer en nombre de Jesús, se dieron cuenta de que era la promesa del Espíritu Santo para la iglesia primitiva. Quizás deteniéndonos un poquito en este pasaje que estamos estudiando de Hechos capítulo 4, versículos del 1 en adelante, y decir a los amigos que están sintonizando a esta hora que estamos estudiando sobre ese tema de importancia, el surgimiento de la oposición ante estas obras maravillosas que estaban realizando los discípulos, en este caso, haciendo mención de Pedro y Juan. Pedro y Juan en ese famoso discurso rectificaron lo que ellos creían en el nombre de quien habían hecho ese milagro y todo el concilio que estaba allí reunido. Entonces empezaron a preguntar, como dice el versículo 16, ¿qué haremos entonces con estos hombres? porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos que es notorio a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre y como dice el versículo 18, llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Quisiera añadir el versículo 19, Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Muy interesante y menciona algo también ahí, pareciera ser, y de hecho pareciera ser no, es lo que determina el texto, de que los dirigentes de aquel entonces de la iglesia, ostentaban un poder peligroso, ese poder estaba oponiéndose al evangelio, y Pablo, el mismo Pedro, entre otros hombres importantes en la Biblia, escribieron de que cuando un poder se opone al evangelio, no proviene de Dios. Exacto. Esos hombres dirigentes no estaban siendo usados por Dios, el celo los consumía. De hecho, ellos reconocen esos milagros que están haciendo, nadie puede negarlo. Claro, ahí está la evidencia, pero nosotros tenemos de una manera u otra que callar, para que no sigan hablando al pueblo en el nombre de Jesús. Y querían callar a toda costa a los apóstoles, pero algo también es que ellos sabían, conocían a los discípulos y a los apóstoles, sabían que no tenían mucha educación académica, y se maravillaban porque los escuchaban hablar, con una fluidez impresionante, como hombres que habían ido a una escuela por mucho tiempo, nosotros sabemos que los judíos, a menos que estudiasen en escuelas rabínicas, no tenían un nivel académico, los discípulos no lo tenían. Por eso se maravillaron con Jesús, que tampoco tuvo una educación académica humana hablando, porque ellos se maravillaron y dijeron, ¿dónde este ha ido a la escuela para saber esto que él sabe, que está diciendo? Es decir, ese poder opositor se va a levantar en los últimos días en la iglesia también, para oponerse a la proclamación del mensaje. Y cuando le dijeron a Pedro y a Juan que no predicaran en el nombre de Jesús, entonces ellos dijeron, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tú tampoco debes dejar de decir lo que has visto y oído. Mucho me llama la atención, cuando Jesús sanaba a una persona que le decía, no le cuentes a nadie, y que era lo primero que hacía. Lo contaban. Iba y proclamaba que Jesús lo sanó, glorificando a Dios, porque no hay una forma, no hay forma, pastor, y estimados amigos que nos escuchan, de que tú tengas un contacto con el dador de la vida, una audiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que sigas siendo la misma persona, o que quedes callado. No hay posibilidad. No, no, pero pensando en eso, que Cristo, porque quería completar su obra, cuando le decía a esta gente que no dijeran lo que él había hecho, por prudencia, Cristo quería llegar a grandes multitudes, hay que explicarlo, pero ni siquiera obedecían la voz de Cristo que lo había curado. Así es. Para proclamar esa obra maravillosa que realizó en su vida y pastor, quizás puntualizar dos cosas muy importantes. El hombre se hace necio, en la medida en que no quiere escuchar la voz de Dios. Fíjese, hay un reconocimiento de que las cosas que hacen, no se pueden negar, sin embargo se empeñan. El diablo guía, mentes que se oponen a la obra de Dios, y viendo las evidencias claras de que eso es producto de Dios, entonces le hacen la contra a los apóstoles para que nos sigan hablando en el nombre de Cristo, pero el que llegó a encontrarse con el Señor Jesucristo de todo corazón, aunque no es imprudente, pero siempre estará proclamando la gran obra que Dios realiza en favor del ser humano. Me llama mucho la atención, pastor, algo que ocurrió para el tiempo de Tomás Aquino. Él visitó al Papa de su tiempo, de su época, y cuando lo visitó, como era uno de los hombres más importantes de la iglesia en ese momento, el Papa le dijo, muchos tesoros que tenía en la mesa, lo agitó y le dijo, mira Tomás, hoy no puede decir, Pedro, que no tenemos oro ni plata para darle al cojo. Entonces Tomás, Tomás mirando al Papa, le dijo, tampoco le puede decir, levántate y anda. Dios ha llamado a una iglesia, la ha investido con poder, pero no es un poder mundanal, no es un poder corrompido, opositor al crecimiento del Evangelio. No te opongas al crecimiento del Evangelio en ningún aspecto. Si alguien está intentando proclamar este Evangelio con poder usado por el Espíritu de Dios, es la gran comisión que aparece a los discípulos al principio en el Libro de los Hechos. Hemos llegado al final en el día de hoy de esta lección tan importante. Vamos a orar. Y ahora Padre querido, gracias por tomarnos como parte de tu Evangelio. Gracias porque esta lección tan maravillosa, nos ayuda a poder disfrutar de una inclusión holística dentro de tu mensaje, para poder llevar a aquellos que no te conocen el mensaje de salvación. Ayúdanos a en todo momento depender de ti y recibir la unción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Amén.